Gracias a un trabajo interinstitucional, el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Cali y la Fiscalía esclarecieron el asesinato de los cinco jóvenes en el barrio Llano Verde de Cali. Dos capturados y una persona más en búsqueda, resultados de las primeras investigaciones. Para la ciudadanía tiene que existir confianza, y la confianza en las instituciones se logra con este tipo de acciones contundentes. Pero se requiere además que la sanción de la justicia sea ejemplarizante. La operación permitió la captura de Jefferson Marcial Angulo Quiñones y Juan Carlos Loaiza Ocampo. Las labores investigativas adelantadas dan cuenta de que las víctimas acudían a ese lugar con frecuencia y el día de los hechos, los tres adultos que trabajaban como vigilantes de los alrededores del Cañaduzal observaron a los cinco menores acercarse y sin mediar palabra, en un acto de total barbarie, los asesinaron. Gobierno Nacional y Gobierno Local seguirán articulados para encontrar a los culpables y hacer justicia para las familias de los jóvenes asesinados.